Bueno, acá tenemos un saludo muy especial Para Tania Ávila Los dicen por acá, como no, con todo cariño Se lo enviamos, con todo cariño y respeto, por supuesto Ahí como Martino, acá en los controles Gracias, Yejón, un saludote Acá los leves Un saludo, plebada Esto dice Quiero que sepan cabrones Y no me asusta de nada Que al que me pelan los ojos Y uno más mala chingada No me gustan los rajones Que me salen con pegada Estos que no tienen huevos Mejor no le hagan al vivo Yo soy cabrón cien por ciento Y no me sude el ombligo Para matar a un pendejo De estos que se que me pido Ya tengo listo el pandillo Para enterrar cucarachas Y estás quedando a montones Siete días a semana Ya saben que soy cabrón Hijo de la rechimada A como me gusta el gusto Y que todo es valga madre Porque cuando ando en la pera No me gusta que me lare Perros de voz se han matado Desde hoy en toda su madre Me estaba nadando un perro Y en el alto de una loma Pobre perrito pulgazo No más que diga la hora Para mandarlo al infierno Para eso huevos me sobra Ya tengo listo el pandillo Ya tengo listo el pandillo Para enterrar cucarachas Y estás quedando a montones Y es que yo hasta la semana Ya saben que soy cabrón Hijo de la rechimada Hoy no más viejón Hay que estar por allá complacido Por allá la parejita Que nos pidió esa melodía Con todo periño Continuamos con esto Se llama Escolta Personal También saludando Por allá toda la plebada De Zacatecas Que nos acompaña La gente de Michoacán Un saludo Viejón ¿Cómo anda? Pero entran al viejón A la vez compas Andrés por allá Toda la plebada Que la acompaña Ay compa Roger Saludotes al compa Por allá Jorge Saludotes también Échenle ganas elevada Al ganesto ¿Y se?